Es solo por tu amor que yo vivo Por favor no me inventas nunca el dolor De vivir sin tu calor y tu pasión Serían las noches eterno abismo Si supiera que tu dueño no soy yo Que tu dueño no soy yo Tu amor me conquistó La 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 Y solo tu, solo tu amor me conquistó La 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 Así como lo hicieron ya Cristóbal Colón Tomó el cruzón, las turbias agua y conquistó mi corazón Plantó su bandera en vírgenes tierras Dijo esto es mío y no hay quien me mueva Como lo hicieron ya los gringos al llegar a la luna Diste un solo paso y mi vida fue tuya Como dura reina quien domina su duro imperio Y la manera como lo haces mereces un premio Porque juro antes de lo que desde aquel día Los minutos son horas sin tu compañía Encuentro sentido en esas tontas palabras Y los poemas de mi duda son solo palabras Que tu amor es como droga Que me vuelve sensible Percibo el aire Lo imperceptible es como el uno, dos, tres Que marca mis pasos Sin ese ritmo en mi vida soy un fracaso Solo por tu amor que yo vivo Por favor no me pongas nunca el dolor De vivir sin tu calor y tu pasión Serían las noches eterno abismo Si supiera que tu dueño no soy yo Que tu dueño no soy yo Tu amor me conquistó La 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 Y solo tu, solo tu amor me conquistó La 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 Quiero decirte, quiero contarte, quiero cantarte y expresarte Pero mi pobre ingenuamente no hace mas que compararte Con el aire, con el mar, con la tierra, con el fuego Y es que encuentro tu pasión, la fuerza de todos ellos Tu boca la esencia que purifica mi alma Tu rostro la clave que inmediato me desarma Y no he visto algo tan brillo Como tu cabello, dulce tela de esa tinela cual Me enredo, pero me mata el hecho de saber que no soy tu dueño Que te puede decir en la mañana cual furtivo sueño Como el agua indomable que mi dedo se escapa Como medieval ladrona de espada Y capaz tengo miedo que esos ojos ya no sean para mi Y los recuerdos sean lo único que me queden de ti Que te escapes como el aire que se escapa un globo Que te escapes en la fase de algún feroz lobo Yo se que tanto amor puede sonarte a locura Pero no me culpes, eres tu quien juega con mi cordura Cuando juegas a la mala, te haces la dura De repente eres calor, amor, pasión y lujuria Eres linda, eres loca, eres justo mi tipo Quiero ser tu demonio, también tu angelito Concluyo que el amor es de lo más frustrante Entre palabras busco, pero no hay una que canse Que quiera decirte más de mil palabras Me encuentro, me encuentro Porque es algo inexplicable nuestro amor Que solo resta decir Tu amor me conquistó La 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 y solo tu, solo tu amor me conquistó Solo tu, solo tu amor me conquistó Solo tu, solo tu amor me conquistó Oh yeah, 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 yeah